La niña llorona se convierte en guerrero Me llamo Bunny Tsukino Tengo 14 años y estoy en segundo de secundaria Dicen que tengo la cabeza de charlito y que soy una niña llorona Bunny son más de las 8 Con el sueño que tengo... ¡Mamá! ¡Ah! ¡Tení oscuro me he despertado más temprano! Ya lo hice, Bunny, pero tú refunfuñabas cada vez que te llamaba ¡No me di cuenta! Oye, Bunny... ¿Qué quieres? ¡Está con prisa! ¿No te llevas el bocadillo? Sí ¡Me voy! ¡Ay! ¿Por qué llegará la mañana? Tengo tanto sueño ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que me toman el sueño! ¡Pero tírales! ¡Eh! ¡Ya séis! ¡Uy! ¡Ya pasa! ¡Sois una peste! Pobre gatito ¡Ah! ¡Pero si te han puesto unas tiritas! ¡Mamá! ¡Meow! 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 Tranquilo, te las quitaré ¡Ah! ¡Tienes una luna! ¿Por qué siempre pierdo el tiempo en tonterías? Bunny, su quino, llegas tarde otra vez Caramba Siempre tengo que sentirme mal con esta profesora Tengo mucha hambre Tengo aquí mi bocadillo, gracias mami Comiendo en vez de estudiar, Bunny, fíjate en las faltas que tienes ¿Qué? ¿30 faltas? Sí, así es No puedo creerlo, Bunny Una chica como tú comiendo en clase Eso no está bien Ten en cuenta que yo estoy creciendo No me regañes, por favor Tú eres mi mejor amiga Hola, Bunny, ¿qué tal el examen? Hola, Camilo Camilo, ¿no ves lo deprimida que está? Ha vuelto a suspender otra vez Te he ofendido, lo siento No te sientas deprimida, Bunny A cambio yo he sacado un 9,5 Mira, claro que yo sí estudio Repelente Oye, ¿has oído que Guerrero V ha hecho su aparición de nuevo? ¿Guerrero V? Así es, ella capturó al ladrón que robó las joyas ¡Ah, es fabuloso! Ella es fantástica ¿Quién será, Guerrero V? Eso nadie lo sabe, Bunny Pelea contra los villanos y se ha hecho muy...